¿Miranda quiere que yo vaya a la cárcel? Realmente la acosaste. ¿Pero cómo lo voy a hacer si tengo una orden de alejamiento? Ni siquiera me puedo acercar a ella. No me mientas. Yo te vi salir de esa casa, Mauricio. Ay, no lo hice. Simplemente fui a buscar unos libros. Pues, el abogado alega que tú entraste por su ventana y la encontraste en una situación íntima con su pareja. ¿La viste haciendo el amor con Juan Pablo? Bueno, si ya terminaste con tus oposiciones y tus suposiciones, me gustaría que te vayas. Porque yo tengo que salir. Estabas tomando, ¿no? No solo es ilegal, Mauricio, que a tu edad consumas alcohol, sino que también puedes ocasionar una desgracia si conduces en ese estado. Tienes razón. Acabas de abrirme los ojos con tus palabras. No voy a quedarme aquí encerrado hasta que se me pasen los tragos. Eres un hombre inteligente, Mauricio. Cualquier otro se hubiera ofendido si una mujer le dice que no puede conducir en su estado. Pero tú... No se trata de inteligencia, solamente conciencia. Una persona que maneja borracho se convierte en un asesino en potencia. Y te agradezco el consejo, pero... Me gustaría que te vayas porque yo quiero estar sola. Eh... Pero todavía tengo que decirte algo. El nombre de la persona... ...que envió esta fotografía a mi oficina. Fue tu amiga Yesenia. En la que tanto confías. Ella envió esa fotografía porque quiere unir a Miranda para poder quedarse contigo. No me vengas a decir que estás aquí solo para ver a tu hermano porque me romperías el corazón. No, quería darte las gracias por los regalitos. Y, bueno, también quería decirte que no estoy acostumbrada a ocultarle las cosas a Joaco y quería contarle de ti de mí. Yesenia, es que tienes que pedirle permiso a tu hermano hasta para sentir. A ver, ¿realmente es importante el criterio de Joaco? Seguramente tu hermano critica a todos los hombres que se acercan a ti, ¿no? Yesenia, no le digas nada. Sí. Yo veo una mujer independiente con muchos sueños que yo te puedo ayudar a cumplir. ¡Yesenia! Hola. Hola. ¿Estás esperando a Joaco? Está por llegar, ¿eh? Pati no sabía que Joaco tenía una hermana tan simpática. Ay, sí. Y además es mi mejor alumna de química en el Cervantes, para que veas. ¿Oh, sí? Pues, ¿sabes qué? Cuando abran pasantías aquí en la empresa, vas a tener un nuevo espacio. Y te lo juro. Con permiso. Gracias. Gracias. El señor Víctor parece un hombre bien correcto, ¿verdad? Víctor lo ha copiado en todo, patrón. Él ahora también vive rodeado de mujeres. ¡Este, cállate! ¿Dónde Clementina o ella de Monique? Me expongo a un divorcio. Y eso sería un divorcio muy costoso. Yo soy una tumba con sus secretos, patrón. Pero de Víctor, no estoy tan seguro. Ese tipo no me gusta nada. Lo que te ha gustado, Víctor. Pero él no sabe tantas cosas mías personales como tú. Creo que usted, patrón, no le quitaría el ojo de encima. Por ahí anda removiendo el fango. Quiere asesinar al tipo que le mató un primo que trabajaba para nosotros. No creo que usted quiera que lo involucren con un crimen tan insignificante. O sí. Elia, escúchame, hice algo. Te juro que yo no quería qué pasar, pero es que igual pasó. Pero, ¿qué hiciste? Gonzalo, estás temblando y tienes las manos frías. No, no puedo decirte, no puedo decirte. No quiero hacerte mi cómplice. Pero. Lo único que te pido es que me jures que nunca me vas a dejar de amar. ¿Pero de qué me estás hablando, Gonzalo? ¡Júramelo, júramelo que nunca me vas a dejar de amar! Sí, confía en mí. ¿Qué? A ver, ya, cálmate. Dime que me amas. Dime que me amas. Dime que pase lo que pase, nunca me vas a dejar de amar. Dímelo, por favor, dímelo. Te amo. Ven, ven. ¿Por qué quiere haberme contado tu urgencia? Vas. Estás perdida, Miranda. Vas a tener que abortar si no quieres ir a la cárcel. Yesenia no me dijo nada. No entiendo cómo fue capaz de hacer esto. Es una mujer enamorada. Y las mujeres enamoradas son capaces de hacer cualquier cosa. Mauricio. Míreme a los ojos. Tú tomaste esa fotografía, ¿verdad? No, no, te lo juro, no. Y yo te juro que... que tus ojos me matan. Luego de ese beso, Mauricio, yo sentí una electricidad que nunca había sentido. y te va a sonar extraño, pero... yo sentí como... como si fue el primer beso en mi vida. Pues, yo lamento mucho que yo no te pueda corresponder ese amor porque yo estoy enamorado de Miranda. Yo lo sé. y como policía tendría que decirte una cosa. Pero como mujer la verdad que no me importa. Ya te lo dije, Mauricio. Las mujeres enamoradas son capaces de hacer cualquier cosa. No、 un paisaje... No, cosas son capaces de hacer otras mineras. No, no, ni cara. Ay, o que cosas son capaces de hacer estas... Ay, o que... Bien, muchachos.